Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Princess Peach Showtime y muchas gracias por el apoyo Que estáis dando, la verdad es que estoy gozándome El juego bastante, a pesar de las críticas Que está teniendo, a mi juego me está pareciendo muy muy divertido Y vamos a estar a darle aquí Que estábamos en el nivel este raro que nos había salido de De espada china Ah mira, aquí tengo para hacer el mongerno Oh, es un, vale, vale, vale Es un bonus de esto, vámonos Ahora me cargo, tranquilos, tranquilos Es que están ahí abajo como, eh, que yo he venido a pegarme contigo Ahora, ahora, tranquilos, no te preocupes que nos vamos a pegar Vale, esto ya está, no, hombre Evidentemente había más ¿Algo más? ¡Ya está! Pisi, pisi Ah bueno, aquí ya tenemos uno, eh, además es el primero Ojo, cuidado, el primero ya estaba escondido, eh El primero ya estaba escondido Nos vamos a cargar aquí de tres en tres, tú O cuatro a la vez, tú Vale, 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 vale Tenemos que ir mirando todo, eh, para no dejarnos nada Necesito ayuda Vale, voy, 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 voy Pero antes no me fío del juego Y capaz que luego estos se piran o algo Capaz que estos luego, por lo que sea, se piran Y ya no podemos pillarlas, ¿sabes? Así que mejor asegurarme Vale, hay algo por aquí que me haya dejado Algún foquito o algo No tiene pinta, ¿no? Vale, 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 vale Venga, todo fuera Oh, que eso se haya cerrado No me gusta nada, eh Hay que tener cuidado como avanzamos No voy a ser que nos vayan cerrando, tú A ver si hay dinero Aquí no me lo van a dar porque se me ha escapado un murciélago No, sí que me lo dan, sí que me lo dan Vale, 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 vale Perfecto Vamos bien, solo nos queda uno Que llega dos Vale, está aquí Eh, no, no, pero no me, no me, no me alíes, eh Hay alguien ahí Vale, vale, me dejan, me dejan Vale, ya tenemos ahí Y lo último seguramente será ahora en plan un jefe o algo así, ¿no? ¡Ey! Está este de aquí Bien, bien, bien Gracias, mil Venga, eh, ¿bailo si me quedo aquí a lo suyo? No No bailo, no Vale, vale, vale Claro, el que nos queda seguramente será ya el jefe del nivel, ¿no? Esplendí ¿Qué moni? Oh, es la esplendí espada china, no temas Vamos a... No me ha dado tiempo ni a leerlo O sea, se ha ido el texto solo ¿Quién es tú? ¿Esa es Lucy? Sí, es Lucy Tened cuidado este lugar ¡Uh! Combatito ¿Usted quién es? Voy a derrotaros en nombre de Doña Grape ¡Vamos! Combataco aquí, eh Ya imaginaba que... Ah, pensé que iba a hacer un ataque exilatorio Pero no ¿Tendría que esquivar el ataque o algo? Sí, al esquíbarlo se queda como aturdío Vale, vale ¡Holo! Contra la pared ¡Vámonos! Se enfadó, gente Se enfadó ¿Ahora qué? Vale Va a hacer un ataque Ya me lo imaginaba ¡Vamos! ¡Qué grande, tío! Es que el juego es muy divertido Porque estás todo el rato haciendo cositas distintas, tío Está muy guapo Vale, ahora que toca Vale, tendría que saltar eso Como con el otro A ver Sí, es como con el otro jefe Digamos A la tercera se marea ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasó hoy? ¡Ah! Que me la ha intentado liar, eh Que me la has intentado liar Eso es lo que ha pasado ¡Pero no me la liaste, perro! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Pobrecita! ¡Ve con ella! Mira, dos espadachinas, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por salvarme! Tenemos que salir de aquí ¡Hah! ¡Hoy va! ¡Oh! Momento épico Un ataque por sorpresa Yo lo bloqueo Otro ataque en el momento ¡Ey! ¡Vamos! Es que es súper entretenido Es que de verdad que no entiendo tanta crítica O sea, sí, vale Juego muy fácil Pero es que es súper entretenido Vale, pues todo hecho, gente Todo, todo hecho Bueno, lo vamos a hacer con todo, eh Cinta multicolor de espadachina Vale, esto es para... Esto es para luces Se lo vamos a poner ahora, eh Se lo vamos a poner ya que nos lo han dado Que menos que usarlo, ¿no? Digo yo ¡Qué grande! Vale, nos toca darle el detective, eh Que lo teníamos pendiente de hacer todavía Poca bromita Tiene que haber sido cortito O sea, estos niveles de los esplendis Por lo menos este primero Bastante cortito Con pocas esplendoritas O sea... Normalito Pero ha estado guay El enfrentamiento ha estado guay, eh ¿Cómo lo haría, tío? Es que este juego sería tan bueno Si le hubieran puesto un control más exigente Rollo un botón para hacer parry En vez de que lo automático Sería increíble, tío Mira que encerrar a los esplendis En sus propios escenarios Hay que tener mala idea Pero bueno Seguro que si ponemos orden en las obras Que quedan Podremos liberar a los esplendis Me haces a los dos por liberarme Me arrebataron mis poderes Me atraparon ¡Qué salvajes! Ahora podré dedicarme de nuevo A proteger a los demás Sé que me repito Pero gracias ¡Oh, qué maja! Vale, 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 vale Tengo una forma de ir rápido a los niveles Para no tener que soñar las dos plantas Digo Bueno, vamos a la primera planta Bueno, nos va a llegar directamente A la primera planta Así de una Si me lleva así un pelotazo No Vale, sé que tengo aquí Bueno, aparte que vamos a cambiar El color a Lucy Bueno, y vamos a cambiar también La ropita a Peach ¿No? Vamos a ponerle El de las joyitas ¡Ah, mira qué guapo está este! Le queda súper bien, tío Vale, aquí pone obras Lo que no sé si puedo ir directamente a una ¿Sabes? En plan de Quiero ir a esta O ir a la planta o lo que sea Pero no me deja Quería hacer de la infiltración fuera de cámara Pero no me han dejado Porque Porque no podía salir del sótano Pues nada Hay que ir Hay que ir a patitas, gente Hay que ir a patitas Tampoco a ver Que tampoco es gran cosa Hay que subir dos escaleras Tampoco Pero claro, mi problema es Como luego haya más Más plantas Como tengamos que bajar al sótano Y luego subir A la planta cuarta Es como Vamos a dar más vueltas Un tonto Y las pantallas de carga No son precisamente cortitas En este juego, eh O sea que Poquita broma, chaval Porque ahora estamos En la planta baja Ahora tenemos que subir a la primera Otra pantalla de carga O sea, podría haber puesto Un viaje rápido Entre plantas Un ascensor o algo así ¿Sabes? Yo qué sé Pero bueno Vamos a ver El que nos queda aquí Que es este de aquí De la detective Y a ver qué tal El gameplay de detective La desaparición del mural Venga, vamos ahí Que ver poder el nuevo Siempre mola Puedes ver los gameplays que tiene Las situaciones que te pone Que está muy guay, tío De verdad que a mi juego Me está pareciendo súper chulo, tío No lo pondría ni de lejos Entre los mejores de Switch Ni por muchísimo Pero del 7 a 7,5 No lo bajo Es muy divertido Si es que los fallos que tiene Son las cinemáticas a pedos Y... Y el tema de que es Excesivamente fácil Por lo demás Es muy disfrutón, tío Todo el mundo parece Asustado Qué raro Normalmente el detective De la ciudad Soluciona todos los casos Ya, pero es que el detective Me temo que no está Vale, tenemos eso Puesto La plantita ¿A ti qué te pasa? Últimamente no me siento seguro Buah, este nivel se va un poco a pedo ¿Qué voy a hacer si me asaltan? Pues no te dejes asaltar ¡Basta! ¿Qué está pasando? ¡Danos todo lo que tengas! ¿Qué es tu boca? ¡Pelea, sí! Un poco pelea, claramente ¡Eh! Se puso contentillo Lo pillo, ¿eh? Vale, por ahí tendremos que ir o algo ¿No? Gracias Me ha sido muy valiente Mira cómo baila Vale, vamos a hacer esto Voy a pillar esto, claramente No sé qué hacer Si avanzar por aquí O mirar el callejón ese que había, tío Acabía mirar el callejón, ¿eh? Hoy el museo está cerrado Sé que ha llegado una carta De amenaza Yo puedo ayudaros en ausencia de mi jefe ¿De qué nos sirve un simple ayudante? Será mejor que te vayas a casa Nunca me toman en serio Vale, vamos a ir por el callejón ese Algo tiene que haber Igual es un bonus O alguna movida así, ¿eh? Ah, que no se puede ir por el callejón Vale Yo estaba convencido de que se podría, ¿eh? Estaba ahí como Por el callejón Ah, pero el callejón se puede Pues no, no se puede Y si ya te hago caso Que estoy mirándome si hay algo más que tenga que... No parece que haya más Más arbustitos, ¿no? No, vale Pues ya está Sal, hámonos de aquí No puedo hacer esto yo solo ¡Sí que puedes! Pero no me rendiré Pensaré en otra forma ¿Podrías acompañarme? Pues sí, claro, ¿eh? Ey, ey, ey Está aquí el señor este, tú Ahí estamos ¡Yey! Vale, ahora sí nos podemos ir Vale, yo no me he dejado nada, ¿eh? Voy a ir por si acaso por aquí o algo Pero pues aquí no podemos hacer poses todavía ni nada Así que... Vale, 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 vale Por alguna razón este mundo sí que pega peos, ¿eh? Cuando te vas moviendo me acabo como saltitos Ah, mira Tendremos que activar los gestos, ¿no? Quise ayudarlo, pero soy incapaz Vale, pero antes de hacer nada Ni nada por aquí que puedo hacer yo por mi cuenta No, no, no tiene mucha pinta Vale, pues estrella Rayo Nube Y solecito ¡Chachán! Y se abrirá, ¿no? Ahí el camino secreto ¡Vamos! ¡Hala! Bien, esto nos da una esplendorita, imagino, ¿no? Bien, 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 bien Y aquí ahora me transformaré ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ojo! Aquí nos vamos a transformar en detective, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Es que es súper graciosete Es que es muy vistoso también Está bastante chulo Era cinemático un poco, tío, ¿eh? Pero es que era una cinemática que me da igual, o sea Es que he perdido cinco fotogramas viendo cómo PIS se transforma ¿Qué más da? Sí, juego divertidísimo, tío ¡Objectión! PIS detetive, vámonos Con la lupa, tío, qué gracia Vale, 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 vale A ver Vale, por aquí no parece que haya nada ¡Indeed! A ver, por aquí no podemos hacer nada, ¿no? Tendremos que salir de la habitación Igual aquí sí que podemos hacer algo Rollo en las cajas de ahí al lado o algo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Dónde ha ido el ayudante? Estabais sentado, ¿no? Joder, pues anda que no se ve, ¿sabes? ¿Será que no se le ve? Vamos ¡Oh, aquí hay algo! Son documentos de casos resueltos Mejor no leas permiso Golpe de intuición ¿Cómo? Está ahí como pensando ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande! Ten cuidado, perderás corazones Si falla, golpe de intuición ¡Ah, vale, 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 vale! Como este despacho solo hacemos práctica No perderás corazones Vale, bueno, bueno, saberlo, bueno, saberlo Aquí un cofre, ¿no puedo abrirlo? ¿Es un cofre? Abrámoslo Ya, esa es la idea Bien, 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 bien O sea, podemos ir mirando cosas Sí, ya sabemos que está aquí él Pero quiero saber si hay algo más, ¿sabes? Son fotos de los mejores detectives de la ciudad Y el ayudante nos ha dicho que el detective había salido Vale, tenemos que hacer así Hay algo ahí en el libro, tío Y aquí hay una nota Hay una nota en el suelo A ver qué pone Si eres detective de verdad Me encontrarás firmado el ayudante Ya, ya, sí sé que está ahí Si lo que quiero es mirar el resto de cosas que hay ¡Qué montón de novelas de misterio! ¿Qué me da miedo? Que no haya nada, tío Porque supongo aquí lo único que tenemos que hacer es esto Es ver dónde está el... En este, ¿sabes? Te encontré Vale, esplendorita Vale, es la que tocaba Entonces está todo... Estupendo No se te escapa una detective, hombre A ver, era muy fácil, ¿eh? Puedo usar el golpe de intuición para descubrir la verdad Venga, vamos Misteri nos espera Eso es como para descubrir la verdad La verdad es que se te salía la nariz de entre los... De entre los cojines, tío Mira, aquí tenemos para hacer estas cositas Ya me he imaginado que antes tendríamos que hacer cosas aquí Pero claro, como no teníamos el traje todavía Y es raro, ¿eh? Porque normalmente cuando pillas un traje nunca vuelves atrás Vale, aquí claramente Hay algo Esta caja de madera grande No se ve que contiene, ¿no? Apenas Solo le salen brillitos de dentro Es un poco coñazo de la animación, ¿eh? El gameplay del detiene está pareciendo un poco más pesado Porque cada vez que encontremos algo Tiri, 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 tiri Y así como... Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Aquí lleno más nada O sea, aquí... Y ya que más va a haber, ¿sabes? Vale, perfecto Vale, claro Como soy detective ya puedo ir directamente, ¿no? Pero espérate que aquí hay más cosas, ¿sabes? Vale, moneditas Vale, pero aquí ya no podéis ir atrás, ¿no? Vale, entonces ya tendremos que avanzar Ah, sí, es la detective Pasa, por favor Vale, vamos a investigar, gente Veamos el asesinato O lo que sea Por fin aparece Bueno, era un robo Pero yo aparece detective El director del museo Te está esperando en la siguiente sala Sí, sí Pero yo tengo cosas que hacer ¿La osa con texto grabado? ¿Se cree que lo muestra De una escritura muy antigua que existe? Lo tengo que dejar con el botón de esto, ¿no? Es un fósil de un molusco Que sea yo en esta zona En el pasado todo era mar ¿Y tú qué? Te puedo investigar Han cerrado el museo de repente Ahora no puedo irme a casa Puedo investigarlo todo, ¿eh? El director te está esperando Vale, vale, vale Ay, madre Soy un empleado de poca monta No sé nada Será mejor que le preguntes al director ¿Y está aquí? Ese policía no deja salir a nadie ¿Qué habrá pasado? Es el relieve de una esplendorita Siempre se les ha dado mucho valor Vale, a ver ¿Este es el director o qué? No, un estudiante Tenía muchas ganas de ver Las momias de la sala de atrás Espero que reabran pronto Esas momias no van a admirarse solas Estaré atento por si veo Alguien sospechoso ¡Detective, por fin! Como verás Han dejado una nota de amenaza En el mural de los Bambalinopia Dice Vamos a llevarnos el mural de Bambalinopia ¿Avisados estáis? Si algo lo querrá Nuestro querido mural Pum Desaparece, ¿no? ¿Qué? ¿Se ha ido la luz? ¡Ah! Ya no está, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, no! El mural ya no está Busca a los culpables Por favor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande esto! Tenemos que investigar ahí A ver qué ha pasado ¿Esto qué es? Parecen los planos de unas ruinas Pero están Tan mal estado Que no podía asegurarlo Eh... Venga, vamos a gastar En competición ¿Por qué no? No, de momento no Estoy seguro de que nadie pasó Por esta puerta Cuando se produjo el apagón Aunque ese empleado Me agarró con tanta fuerza Que apenas podía moverme Me da tanto miedo A la oscuridad Que me aferra ese policía Cuando se apagó la luz Me robaron cuando se fue la luz Es imperdonable La ventana estaba cerrada ¿Por dónde habrán salido? Hay que ponerse a trabajar, detective Habla con los testigos Y explora el museo Hasta descubrir Donde han ido los ladrones ¿Habrá huellas o algo? Vale, podemos mirar aquí, ¿no? Por lo que veo ¿Hay algo escrito en la pared Donde está el mural? Nos hemos llevado un mural Firmado la banda mala uva Claro, veo que iba a poner Pero bueno Vale, no parece que haya nada por aquí No pude ver nada Pero noté que alguien pasaba Hacia la sala de la izquierda Es raro que hubiera Un apagón tan de repente Espero que las momias Estén bien Eh, hay pisadas ¿Qué le pasa a esto? Porque sentimos las molestias Quiero irme a casa Tengo mucho todos los problemas causados Pero tenga paciencia, por favor Fíjate, la losa no estaba torcida Antes de que se fuera la luz Ya, ya, eso me he dado cuenta Vaya, algo se mueve por aquí, ¿eh? Pan, 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 pan ¡Tachán! Oh, una esplendorita por la cara Va, es la que toca Es que estoy todo rayado con esto, tío Si me doy una esplendorita siempre A ver si las mire igual me dan una esplendorita ¿Te imaginas? No Quería probar Yo eso igual me dan la esplendorita por la cara ¿Sabes? Es que me da miedo meterme ahí Y que se acabe esto, tío Y esta sala Y haya algo más aquí seguro, ¿eh? Pero no veo nada más por aquí, la verdad Por más que miro Vale, 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 vale ¿Esos conductores habrán escapado por aquí los culpables? Veamos qué hay dentro Venga, para adentro Espérame, el ayudante Qué grande Mira, un corazoncito, nos viene bien Vaya La vetina se está rota Parece que aquí se exponían las máscaras del engaño Dicen que permiten al portador cambiar de forma Claro, los culpables la habrán cogido para transformarse en otra cosa Hostia, esto va a hacer un prop hand o algo Aquí una llave muy rara, tío La llave de picas quizás nos sirva de algo Claro Un cofre, vamos a abrirlo Bien, 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 bien Aquí podemos mirar simplemente, ¿no? Permite al portador cambiar de forma tal y cual Vale, vale, perfecto Los ladrones disfrazados tienen que estar por aquí Vale, este nivel va a ser más larguito, ¿eh? Porque con eso es que tiene que estar investigando y demás Se va a hacer más largo, ¿eh? Busquemos pistas para identificarlos Venga, vamos ahí Primero vamos a pillar la llave Venga, llave diamantes Es la napiade de la verdad Dice que quien lo huela Que quien huela mentira tendrá un final desafortunado Vale A ver, está aquí Cuando se apagó la luz Alguien me quitó las palomitas ¿Te lo puedes creer? Una de las cámaras que tenía a la venta ha desaparecido Estoy seguro de que estaba aquí antes de que se apagara la luz Entonces se tiene seguro, ¿no? ¿No he visto a nadie sospechoso? No te creo Mira, he ido interrogándolo ahí, ¿no? Te he pillado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande! La ropa y la cámara que robó la han delatado Buen trabajo de deducción Aún andas suelto a un ladrón Pero seguro que acabarás dando con él Por supuesto Hombre Hombre, venga Te vas a la cárcel, perro Te pudrirás allí Con cadena perpetua ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, 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 bien Vale Mira, aquí tenemos Va a ser este que tiene las palomitas ¡Pam, pam, pam! Pero tengo ahí más cosas que ver O sea, tenemos que usar las llaves ahí Para sacar Las esplendoritas Esas cosas Va a ser el cofre directamente, ¿no? ¿Ese cofre? Abrámoslo Dinero, ¿no? Ya me imaginaba Aquí no va a haber Aquí no va a haber Ah, mira, hay otro cofre Espérate Abrámoslo Nada, ya está Cuando sale el foco Porque ya aquí no hay más nada que hacer En el momento que sale el foco Ya es como Ya está Ya has hecho el nivel de bonus Ya, lárgate Vale, tenemos aquí otra llavecita Es un cofre Abrámoslo Aquí tenemos el otro Aquí seguramente sí que vamos a pillar Esplendorita o algo, ¿eh? O alguna llave No, no, no De hecho, no ¿Has visto eso? La llave de picas La tenemos, ¿no? Sí, vamos Y la otra Parece haber como un enemigo O algo, ¿no? Aquí O sea, se mueve ¡No! Es este que le han robado la ropa O algo, ¿no? Gracias por sacarme Soy un policía Aunque vaya de esta guisa Alguien me atacó Y me robó un uniforme Y me encerró aquí dentro Claro, por eso es la ropa Y este es el otro Porque es el que tiene las palomitas Menos mal que no era un fantasma Va a ser este Porque tiene las palomitas Que dice que las robaron, ¿sabes? No soy un culpable Disfrazado Ah, pues no Había alguien más con palomitas Había alguien más con palomitas No me he dado cuenta Aquí hay marcas de palomitas Espérate, espérate, espérate Están todas las dos grandes de armaturgos ¿Será esta? Que tiene como bigote y demás No, pues tiene que ser la otra entonces Tiene que ser esta entonces Están todas las dos grandes de armaturgos Dice que fueron a ver una obra Y compartieron una bolsa de palomitas Ah, pues este no ha compartido palomitas Espérate, compartieron una bolsa de palomitas Es decir Que solo usaron una Y la compartieron No tenía cada uno una Así que tú no puedes ser No puede haber dos con palomitas Si compartieron una bolsa de palomitas Tiene que ser este por narices ¡Ja! ¡Te pillé, perro! ¡Te pillé! Claro, es que hemos ido siempre He visto un tipo de palomitas Y digo, será alguien Pero no, está convertido en estatua Claro, vi una bolsa de palomitas De más, ¿no? ¡Buen trabajo! Hemos atrapado a los culpables Vamos a ver si será el director ¡Of course! Súper educada, tío Este juego está consiguiendo Que Peach me parezca Súper guapa, tío O sea, porque antes veía Peach Es como, bueno, la La estela fea Que no es fea, eh O sea, no digo que Peach fuera fea Pero es como La estela rosita Básica, tal Pero, pero no, no Este juego entre este Y el Mario Odyssey Con los distintos trajes Cuando va viajando Y demás Me está pareciendo Que Peach me parezca Súper bonita, tío Vale, pues nos queda Solo uno, ¿verdad? Sí, que va a ser El último de jefe O lo que sea Así que esto ya Es seguir pa'lante Ya, gente ¡Confesad! Decidnos ¿Dónde está el mural? No sabemos nada Nunca os contaremos Cómo lo escondimos Dentro del museo Así que dentro del museo Esto no sabemos nada Si es la detective Llegas justo a tiempo Gracias a ti Hemos detenido a los culpables Sin embargo Aún no sabemos Dónde está el mural Tienes que encontrarlo Venga, vamos a buscarlo Dentro del museo Ha dicho, ¿no? A ver, ¿dónde está? No suelta en prenda Por mucho que les preguntemos Dentro del museo Estas huellas Simplemente han ido a O las huellas Se pierden aquí Realmente Vale, ya dentro Ya hemos estado Vamos a mirar Dónde puede estar, ¿no? Eh, esa ventanita Esa ventana Está demasiado alta Para alcanzarla Quizás llegaría Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Una silla No saco yo Una silla, loco Vale No puedo ir Eh, yo puedo ir A la sala de atrás Bien, por fin Podré ver las momias Ah, ya nos podemos Llevar la silla Vale, 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 vale Si, eso es A ver, puedo alcanzar La ventana Venga, vamos Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pero, dejamos a la Estamos ¿Y si es el taburete? Esa es la idea Ahí vamos Suena como si hubiera tirado Un troncho ahí de madera ¿Sabes? A ver la ventana Está ahí detrás Solo han puesto una lona Tío, no te creo O sea, ni siquiera Se la han llevado Ahí, el mosquito En la pared ¿Dónde? ¿Dónde está el mural? Es que sigue ahí el mural, ¿no? Lo único que pusieron Una cortina por delante Ni se la habían llevado Vaya, resulta Que nunca se llevaron El mural Te agradezco de corazón Todo lo que has hecho Por este museo Rayos Creía que el plan Era perfecto Y el plan Que era No llevártelo No entiendo, tío Es el plan más tonto Te metes a un museo A robar una escultura Y En vez de robarle las tapas En plan de Jojo, verá que gracioso va a ser ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a los A los activistas Estos que van a las obras Y se ponen a hacer idiotas En plan de Me encadeno aquí O Como Muy bien, colega Verte resolver este misterio Ha sido un inspirador La ciudad cuenta con otro Increíble detective Ahora sí Hacemos Si hemos cerrado el caso Que grande, tío Está muy guay esto Muy simpático Ha sido el minijuego Que menos me ha gustado O sea, no por nada No porque sea malo O lo que sea Pero quizás es un poquito más El más lentorro O sea, como juego de investigación Es muy facilote Porque solo tienes que ir De objeto en objeto Y ya está Pero es como el lentorro Hostia, es verdad No hemos encontrado El tío de la pajarita O sea, o igual lo hemos encontrado Pero no hemos hablado con él Porque claro, no hemos hablado Con todos los que estaban En la habitación De lo de las palomitas, tío Y seguramente estaba ahí Y no me he dado cuenta Bueno, no pasa nada Lo puedo hacer fuera de cámara Y ya está No se acaba el mundo Pues nada, gente Ahora nos va a salir aquí Seguramente el jefe Pero eso ya lo dejamos Para el siguiente, ¿vale? A ver que no sale por aquí Tío, pero está muy guay, tío Está súper simpático el juego Me está gustando mucho Yo lo digo, en serio Yo no sé No sé por qué tanta crítica, tío O sea, no me parece un juego No me parece un juego Como para darle un suspenso ¿Sabes? Ni mucho menos Que he visto por un montón De webs por ahí Que le han dado notas bajísimas Rollo un 4, un 3 Es como Joder, a ver Yo un 4, un 3 Un juego por debajo de un 5 Sería un juego Que esté totalmente bugueado Roto Que sea injugable Cosas así Este juego no es para darle un 3 Ni mucho menos ¿Sabes? Es un juego que está bien Sin más Vale, pues el jefe En el próximo vídeo, chicos Así que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Así que os ha gustado Darle un like Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra